¿Qué lo creo en esa chapa? Ay, gruelo, te gustas mi chapa Ven a tu chapa, 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 chapa Ven a tu chapa sui estilo sensual verme a tu chapa sui estilo sensual estilo sensual, estilo sensual Ay, 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 me gusta la chapa que es una placata, 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 ay, me gusta la chapa que es una placata Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y encerra tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo hago tanto y sé que él a mí también me adora Un, dos, los micrófonos, olé, los micrófonos, proba, proba, los micrófonos, sin amor, los micrófonos, cuatro, cinco, los micrófonos, el sexo, no micrófonos, chicas lindas, los micrófonos, mercados, drogados, calados, los micrófonos, el disc jockey Disco dance, house music, after hour, los micrófonos, mi vida, los micrófonos, las tetas, no micrófonos, los culos, dos micrófonos, mi mundo, los micrófonos, las bombas, sin micrófonos, tu noche, los micrófonos, chupaita, no micrófonos, el sexo, el sexo, el sexo, no micrófonos Y ahora los tambores Los tambores Yo soy el tamaño de tira, mejor conocido como Peter Languila Este es el estilo de Peter Languila, de Peter Languila, de Peter Languila Este es el estilo de Peter Languila, de Peter Languila, de Peter Languila Oye mami ya tu sabes que viejo soy yo, Peter Languila es el maestro rebadero Pichiboy Este yo soy el que es un músico, es de papo y la fama es lo original es que no tiene compras Yo soy el tamaño de tira, mejor conocido como Peter Languila Yo soy el tamaño de tira, mejor conocido como Peter Languila Voy a enseñar, que debes bailar, como baila el sapito, dando rinquitos Tu debes buscar, con quien brincarás, y aunque tu estés solito, tu puedes brincar Para abajo, para abajo, giras y giras, siempre para abajo Más abajo, más abajo, si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más, vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya, das un brinco alto y vuelves a empezar Que sorpresas nos brinda el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo, que no te daré Mírame, mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien, que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Tú creaste en mí una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor Y aunque perdidas tú mi alma, no volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más, tus besos ya no saben igual Otra mujer te robó el sueño ya, no eres mío pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio podrán borrar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí